120 operadores de servicios turísticos de pozos colorados culminaron con éxito los cursos y talleres en el marco del proyecto de fortalecimiento de las competencias de liderazgo, emprendimiento y desarrollo empresarial, un esfuerzo conjunto entre la Universidad del Magdalena y CENIT, filial de Ecopetrol. Pienso que en general, en todas las áreas, este diplomado nos ha hecho un gran aporte porque nos ha enseñado a hacer un uso productivo de nuestras fortalezas, también nos han enseñado a hacer conciencia y no solamente eso, sino que a través de este diplomado nosotros hemos adquirido un conocimiento el cual nos ha llevado a impactar de forma positiva el turismo. Impulsar el desarrollo sostenible y la calidad de los servicios turísticos del área de influencia de la compañía petrolera es el objetivo de este proyecto que reunió a operadores de seis asociaciones, dos cooperativas y una fundación, quienes hoy refuerzan su capacidad para ofrecer servicios turísticos de alta calidad. Bueno, realmente nos ha aportado bastante en el sentido de que se han pulido algunas capacidades técnicas y conocimientos respecto a lo que es la parte de atención al cliente, se han ampliado conocimientos también de salvamento acuático, de primeros auxilios, que nos han ayudado bastante en nuestros procesos. Bueno, el fortalecimiento sobre mi área de trabajo, sobre cómo me debo desempeñar, cómo debo tratar a los clientes, al turismo, también me sirve, bueno, me enseñó para emprenderme mucho más, para tener más conocimiento sobre el área donde trabajo. Dentro del proceso formativo se logró articular acciones con otras entidades para la formalización de los negocios o asociaciones de los operadores turísticos, un impacto positivo que evidencia la sinergia entre la academia, la empresa privada y las comunidades locales para impulsar el desarrollo de la región.